con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes público hermoso en esta oportunidad mi gente maravillosa les quise traer un pequeño clips de aproximadamente cuatro minutos en donde se ve la felicidad del abuelito roberto cuando llega su corazoncito a visitarlo qué lindo se ve cada vez que su hija maravillosa llega a ver cómo sigue eso es lo que a mí me llena de alegría que a pesar de las circunstancias en las que él está pues su fe es más fuerte que la prueba que está pasando yo sé que en estos momentos kaylee no está del todo bien pero ella trata la manera de ser lo más fuerte posible porque sabe que al demostrar su fortaleza le dará fuerzas a su papito gracias infinitamente a el equipo vídeos chapín porque a pesar de que hay personas que dicen que ellos están ahí por el simple hecho que el jefe les ordena hacerlo créanme que en ocasiones no es necesario que alguien más le diga a uno que haga un acto de bondad como ellos lo están haciendo en estos momentos con kaylee y con don roberto nora es una joven que a pesar de muchas cosas a pesar de las circunstancias en las que ella y kaylee se encuentran que kaylee ya no es absolutamente nada de ella pero que sin embargo ha sido más que una cuñada ella está ahí y con su presencia le demuestra a kaylee que siempre contará con ella y eso es lo más valioso del mundo entendamos que kaylee no puede estar 24 7 con su papito porque ella en primer lugar tiene a cargo a un bebé de aproximadamente tres cuatro cinco meses a dos niños que también requieren debida atención es cierto hay una persona especial que le está pagando el servicio doméstico pero también la muchacha que la apoya con los quehaceres de su hogar también tiene una vida propia por tanto ella sólo cumple su horario laboral y tiene todo el derecho de irse para su casa de habitación entonces kaylee no puede esclavizarla tampoco hay que comprender ese punto porque el día de ayer estuve viendo varios comentarios de varias personas que decían que cómo era posible que kaylee prefería estar con el nene en los brazos que atender al papá que cómo era posible que los compañeros cuidaban al abuelito siendo gente particular cuando era obligación de los hijos hay que comprender de que kaylee se encuentra sola porque aunque tenga hermanos por montones los hermanos brillan por su ausencia cada vez que ella necesita de ellos así que no juzguemos el libro por la portada porque sólo observamos un par de minutos más no las 24 horas así que mi gente hermosa si nosotros queremos mucho a kaylee y le tenemos una presión muy grande al abuelito lo único que les puedo decir es que oremos por el abuelito pidamos por su pronta recuperación yo sé que una cosa es estar lesionado y también necesita de mucha paciencia para que la lesión pronto pues sane pero también hay que entender que aparte de eso él tiene un diagnóstico un poco delicado y pues lamentablemente no le dieron esperanzas de salvación a kaylee respecto a ese diagnóstico entonces lo único que nos queda es pedirle a dios que dios le dé la fortaleza tanto al abuelito como a kaylee para conllevar llevar lo que le resta a él de vida verdad con santa paz con la felicidad y por sobre todo pues con la unión como familia yo sé que hay personas que se molestan y dicen que kaylee pues se ha pasado con sólo pedir pedir y pedir pero entendamos que hay veces vale más pedir que salir y ultrajar los bienes ajenos así que yo sé que ella en estos momentos tal vez se sienta mal el pedir caridad humana pero también hay que entender que los que no otorgamos ni un céntimo no tenemos ese derecho de venir y querer decidir por los bolsillos ajenos cada ser humano es libre de hacer y deshacer con su dinero y si hay gente que decide apoyar a kaylee económicamente enhorabuena recordando de que tal vez ella no pueda devolverles esa bendición económica pero de dios ellos recibirán el triple porque dios es fiel dios es amor y por sobre todo dios es justo dios nos otorga dependiendo nuestra acción si nosotros nos compadecemos de nuestro prójimo por tanto también así será nuestra recompensa hay que recordar hoy por ella el día de mañana puede ser por alguno de nosotros y dependiendo como nos comportemos con ella y con los demás el día de hoy así será la respuesta de comportamiento que tenga nuestro prójimo con nosotros mi público bello muchas gracias a cada uno de ustedes por el infinito apoyo moral y económico que le han otorgado a ella gracias por respetar la decisión que ella ha tomado gracias por tener en oración su vida y la vida de su papito gracias por ser bondadosos gracias por la empatía gracias por el sumo respeto que le han tenido y por sobre todo gracias al canal vídeos chapín por actualizarnos el estado de salud del abuelito que dios me los bendiga a cada uno por nombre nos vemos en la próxima y y y y y y y y